¡Ay, qué bonita! La Santísima Trinidad del Mar Lleva abandonada más de un siglo Pues ya estamos llegando Pues ellos son nuestros invitados Hola, hermana Hola, soy la hermana Corina ¿Ustedes han venido por qué? Por su reputación Por lo que pasó con sus visiones Que nos ha sorprendido a todos No, Agustín no Agustín no le sorprendió ¿Qué sientes? No sé, algo Ven a Pedrito, dale Que cuando tú sientes algo Nos ahorras mucho trabajo Esas monjas son especiales No sé si están mintiendo Pero algo tienen No sé si están mintiendo Lo que tú eres No 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 CC por Antarctica Films Argentina